Soy Yulenio Laizola, soy directora de cine. Ahorita en el FIC Monterrey vengo a presentar una... bueno, a participar en una conferencia, digamos, que es sobre cómo hiciste tu ópera prima. Se presentó mi película, Ópera Prima, Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, y hablamos al respecto de todo el proceso creativo y complicado de levantar un primer proyecto cinematográfico. Es la primera vez que soy parte de este festival, del FIC Monterrey, y en este caso me tocó tener un diálogo con, supongo, con estudiantes de cine, con gente que tiene intenciones de filmar pronto su ópera prima. También tuve la oportunidad de que ese diálogo, digamos, fuera moderado por Fabián Hoffman, que es actual director de la carrera de cine en E-Cine, la Escuela Superior de Cine, donde yo doy clases. Escuela de la que formo parte desde sus inicios. Y Fabián, además, fue maestro mío y directora académico cuando yo hice esa ópera prima. Entonces tenía mucho sentido, digamos, dialogar con alguien que me vio hacer ese proceso cuando yo era estudiante, y yo ahora tener ese diálogo con estudiantes o posibles estudiantes de cine que están queriendo hacer esa primer película. Creo que siempre es interesante para uno que está empezando poder tener ejemplos de otra gente de cómo lo hizo. No son ejemplos que te vayan a decir cómo hacer tu trabajo, sino que son meras experiencias que alguien más te transmite y de las cuales te puedes agarrar para entender o no, o para reflejarte o no, o para guiarte de alguna manera. Pero definitivamente no es que uno esté ahí como para poder plantearle respuestas a los chavos que están ahorita queriendo hacer cine, sino simplemente para tratar de generar cierta reflexión, o reflejo, o dudas, preguntas, y tratar de motivar a la gente a que se lance a hacer esta primera película sin tanto miedo, sin tantas dudas. Es importante tener espacios como el Festival de Cine de Monterrey en cualquier ciudad. Creo que ahora ha ido creciendo mucho, pero casi que debería de haber un festival por ciudad. Es la única manera para mucha gente de acercarse al cine, sobre todo al cine mexicano, que no se ve quizás en otras salas, en cines comerciales, en salas de exhibición comercial. Es también una oportunidad para la gente que quiere hacer cine, para educarse, para confrontarse con otros cineastas o encontrarse con otros cineastas. Es también la oportunidad para que entre cineastas nos encontremos, veamos cine de otros países. Entonces, por ejemplo, ahorita el foco que hay en el cine de Israel, y de pronto ser mexicano y descubrir el cine que se está haciendo allá, y compartir con esos cineastas. Simplemente el espacio idóneo para la reflexión y el goce del cine, sobre todo el cine que no es comercial y que no está en un mercado vendiendo boletos y palomitas, sino que tiene intenciones artísticas y, por lo tanto, películas más difíciles de que le lleguen al público. Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo. Mi primer película es un documental que habla sobre la casa de huéspedes de mi abuela. Tiene una casa de huéspedes en la Ciudad de México, y es específico sobre la relación de ella y un huésped que vivió ahí, del cual ella sospecha podría haber llegado a cometer varios crímenes. Fue mi primer película, se pasó en Monterrey aquí hace 10 años, creo que se estrenó en la Cineteca, y desde entonces llevo haciendo cine. Ya son 11 años que llevo como directora, y mis películas están por ahí, en las redes. Justo este año está cumpliendo la película Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, 11 años de que se realizó, y por primera vez la película está disponible en redes sociales, es decir, en YouTube, se puede encontrar de manera gratuita la película completa, buscando el título Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, aparece por ahí, y eso fue un esfuerzo que se logró gracias a mucho trabajo, después de cinco años de lograr que la película se distribuyera, digamos, de manera gratuita, gratuita, y que esté al alcance de cualquier persona que la quiera ver, entonces los invito a verla. Pues en retrospectiva, por un lado uno se siente viejo, aunque creas que no, pero de pronto te das cuenta que ya pasaron 11 años, y uno se siente como si hubiera salido de la escuela ayer, de la escuela de cine, pero no, de pronto ya son 11 años, cinco películas, ahora doy clases, bla bla bla, pero es curioso porque sigues haciendo el cine de la misma manera, tampoco es que uno de pronto ya se enfrenta a una película y sabes qué vas a hacer, y tengas todo resuelto, las mismas preocupaciones siguen estando ahí, las mismas dudas, los mismos nervios, eso no cambia, tampoco cambia el que tengas todo el apoyo del mundo o el dinero, eso tampoco cambia, la lucha sigue siendo igual de fuerte, digamos, para levantar un proyecto, yo sigo trabajando de la misma manera, de la misma manera personal, en el sentido de que yo soy la primera en buscar el dinero, la última en cerrar la película, la que está ahí durante todo el proceso, de manera súper personal y muy cercana, no es que cuando ya avances en el cine, la gente llegue y te resuelve y te dé dinero, todo eso no pasa, uno tiene que seguir ahí macheteándole al pie de la letra con mucha obsesión, y quizás con un poquito más de claridad, pero tampoco es gran diferencia, o sea que lo único que uno puede hacer frente a eso es seguir filmando, y no tener miedo, digamos, de equivocarse, sino lanzarse a la realización y probar, probar y probar. De la experiencia, digamos, de filmar mi primer película, una de las reflexiones que más aprendí o que creo que más se me quedan es darse cuenta que este límite que nos pintan sobre todo en la escuela, en la academia, los críticos de cine, incluso los festivales, este límite que hay o frontera entre el cine documental y ficción, yo descubrí con mi primer película que era un límite bastante borroso, pero no importa si es documental, si es ficción, qué métodos utilizaste para llegar a lo que quieres, lo importante es que llegues. Si lo hiciste mezclando documental y ficción, bienvenido, si es ficción, bienvenido, si es documental, bienvenido. Lo importante es hacer ese cine que te mueve y que te despierta curiosidad, y lo de menos es clasificarlo después, o es más, hay gente que lo clasifica por ti, ese discurso ya no te toca a ti, ya para eso están los críticos y los literatos, no sé, la gente más intelectual que hace ese esfuerzo de análisis, uno lo que tiene que hacer es hacerlo, presentarlo y dejarlo vivir. Yo creo que es importante hacer cine documental y hacer cine de ficción. Creo que al final el cineasta de alguna manera lo que busca es acercarse a la realidad y a la verdad. Hay veces que conviene más para contar una verdad, para decir una verdad, hacerlo a través de la ficción, y hay veces que conviene más a través del documental. Sobre todo en un país como México, donde estamos sufriendo de procesos violentos, muy complejos, y de pronto ese retrato de la realidad es parte del crecimiento de una sociedad, de la reflexión que tiene que haber al respecto, incluso también puede ser parte de una búsqueda por la justicia, de una lucha social. Entonces creo que ese acercamiento es muy sano, muy bueno, y que ojalá vaya creciendo. ¿El mejor recuerdo sobre mi ópera prima? Pues hay una parte como del proceso de filmación que me es grato, que es darme cuenta que eso me acercó a las personas a las que filmé. Una de ellas, el personaje principal de mi película, Mi Abuela, que uno podría pensar que ya eres muy cercano a tu abuela. El hacer cine te acerca mucho a la gente con la que trabajas, y en ese caso mi ópera prima me acercó el proceso de hacer la película, me acercó mucho a mi abuela, que a pesar de que es mi abuela y ya de por sí era una persona cercana, el simple pretexto de envolverte juntas en un proyecto cinematográfico nos acercó mucho. A ella y a todas las personas con las que trabajé en la película. Y por otro lado, pues siempre va a ser esa película que me definió de alguna manera como cineasta. Hay mucha gente que todavía me considera documentalista, a pesar de que yo nunca he vuelto a hacer un documental, y eso ya se queda como grabado en la mente de mucha gente. Y también es una película que me acercó mucho con el público. La mayoría del público que me conoce me ubica por mi primer película, no por las demás, curiosamente. Y ese siempre va a ser un recuerdo que voy a tener ahí de manera positiva. Después de mi primer película hice una primera película de ficción, que se llama Paraísos Artificiales. Fue una película que viajó a muchos festivales, ahorita esa se puede encontrar en plataformas digitales, en Filmin Latino, por ejemplo. Después de esa hice otra película de ficción, pero mezclando también mucho documental, que se llama Fogo, esa la filmé en Canadá. Tuvo su premiere, digamos, en el Festival de Cine Canes, en el 2012. Después hice otra película de ficción que se llama Epitafio, que también se puede encontrar en Filmin Latino. Una película importante, creo, para la historia de nuestro país, porque habla de un tema histórico, habla de la conquista de México. Desde un punto de vista muy minimalista y muy alejado, digamos, de los libros de texto, pero tiene una reflexión al respecto. Y ahorita estoy editando lo que va a ser mi quinta película, Selva Trágica se llama, que estará lista para el próximo año. Hola, soy Ulene, hola y sola, soy directora de cine y productora. Estoy aquí en el FIC Monterrey. Invito a todos los seguidores de este canal de Cliphanger a que se suscriban y sigan viendo material y contenido del canal. Y que busquen mis películas por ahí, ya sea que las encuentren piratas o no piratas, pero que se acerquen al cine que he hecho y al de otros cineastas mexicanos. Y les mando un gran saludo de aquí desde Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!